Bienvenidos al siguiente vídeo de República Web donde vamos a intentar hablar a lo que es Node.js y sobre todo al comando de npm. Una vez que nosotros realizamos la instalación de Node.js vamos a disponer de un comando que se llama node-v, que es el que nos va a permitir poder arrancar nuestros proyectos de Node. Pero también se nos coloca un comando que se llama npm, que es el que nos va a permitir la instalación y gestión de proyectos de Node. Es decir, la gestión de instalación de paquetes, de dependencias, de script y todo lo que necesitamos. Entonces vamos a intentar ver un ejemplo sencillo de cómo funciona esto. Vamos a intentar crear un proyecto, una carpetita para él, llamada mi proyecto. Vamos a meternos dentro de esa carpeta y vamos a ejecutar el comando npm init. Este comando es el que nos va a permitir poder introducir todos los datos correspondientes al proyecto dentro de un fichero de configuración. En este caso vamos a dejarlo vacío, tanto el nombre del paquete, la versión, la descripción del proyecto, el punto de entrada, que sería el script principal de ejecución, en este caso el index.js. Luego vamos a coger el comando de pruebas, de momento lo vamos a dejar vacío. Repositorio JIT, palabras clave, autor, licencia y bueno, aquí lo que nos daría sería una estructura base del fichero, del package.json. Si hacemos un cut al fichero package.json lo que vamos a ver es que todos aquellos que nosotros teníamos seleccionado, efectivamente nos aparece por aquí colocado. Nombre, versión, descripción, todos los ficheros que nosotros tenemos puestos. Una de las cuestiones principales cuando estamos gestionando un proyecto con npm es la instalación de las dependencias. Para esto lo que vamos a intentar hacer es ejecutar este comando con npm install y seguido del nombre del paquete, por ejemplo, jQuery. Esto lo que nos va a permitir es poder realizar la instalación de esta dependencia. ¿Dónde se instala esto? Pues vamos a tener un directorio llamado node-modules que es donde se van a descargar todas estas dependencias. Si nos metemos a node-modules lo que nos vamos a encontrar es en esa carpeta de jQuery, dentro de jQuery, nos vamos a encontrar los ficheros de distribución de jQuery, sobre todo dentro de la carpeta dist. Aquí veríamos el fichero jQuery.js, jQuery.min.js, que son los ficheros principales que se suelen llegar a utilizar para incluirlos dentro de los proyectos. Si volvemos a la carpeta principal, lo que nos vamos a encontrar es que dentro del package.json nos vamos a encontrar con esa dependencia aquí metida, como veis aquí, de jQuery, mayor de la versión 3.4.1, que es la que nosotros hemos instalado por defecto. En este caso no le hemos indicado la versión, sino que ha bajado la última estable que ellos tienen definida. Para hacer la desinstalación sería npm un install, un install, jQuery, y vamos a ponerle menos menos save, para que nos guarde que ya no queremos manejar esa dependencia en el fichero package.json. Así, si hacemos un cat sobre el fichero, vemos que dentro de las dependencias no nos aparece nada. Imaginemos que queremos crear un determinado proyecto de turno para nuestro proyecto de Node.js. Entonces, en este caso, lo que vamos a intentar hacer es crear un determinado ficherito con el código base que nosotros solemos tener habitualmente para lanzar lo que es el servidor de Node.js. Y para esto vamos a crear un fichero index.js con el código principal. Entonces, voy a crearlo aquí con BIM, aquí súper rápido, ¿no? Ese fichero index.js, pulsamoslo ahí para poder colocar y copiamos lo que es el código base de funcionamiento. El código base de funcionamiento, como estáis viendo aquí, sería, pues eso, la definición del host name, el puerto donde se supone que tienen que arrancar, la creación de un objeto del servidor, donde aquí vamos a manejar todas las peticiones con un código 200 y devolviendo un hola mundo, un ala de originalidad. Luego, el lanzamiento del servidor con este listen, ¿no? Dentro del puerto y el host name que le hemos colocado anteriormente. Y luego ya directamente, pues eso, haciendo un console log, ¿vale? Para que indique, bueno, pues cuando ha arrancado ese determinado servicio. Bueno, doble escape, dos puntos, WQ, admiración, para que guarde. Y aquí tendríamos, bueno, pues esto para poder lanzarlo. Pero vamos a aprovechar una de las características principales que tiene NPM para instalar las dependencias. Entonces vamos a instalar una dependencia, esta vez una dependencia de desarrollo, ¿vale? Que sería npm install no demon, que es como un comandito que nos permite arrancar como un servidor de pruebas, ¿no? Para poder lanzar lo que serían los proyectos. Menos menos save guion dev, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir es que se guarde como dependencia, pero como dependencia de desarrollo, ¿no? Es decir, que no sería necesario si queremos ejecutar este proyecto, pero sí lo necesitamos para poder realizar este desarrollo. Hacemos la instalación como tal de este comandito, de este no demon. Se va a instalar en local inicialmente. Como vemos, tarda un poquito más, ¿no? Porque tiene que hacer lo que serían las descargas directamente. Y vemos que, bueno, pues se ha instalado unos 221 paquetitos con todo lo que es necesario, ¿no? Si ahora nos movemos al directorio no de modules, si hacemos un ns-la, vemos, pues eso, todas esas dependencias que nosotros nos hemos encontrado, ¿vale? O que necesito descargarse para que eso funcione. Si vuelvo, si me muevo al directorio no demon, vemos que efectivamente aquí en el directorio bin nos vamos a encontrar, ¿no? Con este no demon.js que se supone que es el que debería realizar el lanzamiento, ¿no? De nuestro servidor de pruebas con lo que es necesario. Entonces, si nos quedamos más o menos con la ruta, que sería este no de modules, no demon.bin, ¿no? Barra no demon.js, este sería el lanzador que tendríamos que utilizar. Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahora es realizar una modificación del fichero del package.json para poder realizar el lanzamiento de este servidor cuando queramos programar, ¿no? Sobre este programita de Node. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, vamos a editar el package.json ¿Vale? Y vamos a modificar los scripts para añadir uno más, ¿no? En este caso, añadimos aquí start, que es como un comando básico de funcionamiento para npm y le vamos a decir qué es lo que tiene que ejecutar, ¿no? Bueno, pues dentro de la ruta sería nodeModules, barra nodemon, barra bin, que era la ruta donde estaba, nodemon.js y luego el fichero que yo quiero realmente ejecutar, que sería el punto barra index.js dentro del índice de nuestro proyecto, ¿no? Dentro de la carpeta principal de nuestro proyecto. Entonces, como vemos, guardaríamos esto, que sería como un comandito, ¿no? Este comando start, como es un comando básico, simplemente significa que tendríamos que ejecutar npm espacio start, ¿no? Para otros comandos que no sean los estándar, tendríamos que ejecutar npm run y seguido del nombre que colocáramos aquí. En este caso, como es básico, lo dejamos aquí otra vez, ¿no? Dos puntos wq, salimos, ¿no? Y si ahora ejecutamos el npm start, aquí debería de estar en funcionamiento. Creo que me ha dado problemas por las comillas, ¿no? Vamos a comprobar que está todo correcto en el index. Vamos a localizar estas comillas, a llamarlos por unas comillas normales, ¿no? Una comilla simple. Venga, comilla simple, comilla simple. Estas son cosillas que os pueden pasar a vosotros, por eso también lo estoy haciendo por aquí, ¿no? Otra vez, comilla simple, comilla simple. Esto sería la modificación de la cabecera para devolver un texto plano, ¿no? Otra vez con el hello wall aquí. Y aquí, pues no debería haber mucho más, creo yo. Bueno, exceptuando esto, vamos a colocar estas comillas. ¿Vale? Y vamos a intentar volver a lanzar. Y ahora sí, ¿no? Lo único que, bueno, nos ha cogido mal las comillas. Hemos tenido que colocar estas comillas simples que tenemos aquí, ¿vale? Para poder hacerlo. Voy a copiarlo y luego pegarlo. Pero bueno, esto debería de poder arrancar en el localhost 2.3000, pues lo que sería eso, ¿no? Entonces, si cambio de escena un momentito al navegador. Venimos aquí, voy a localhost 3.000. Bien, y nos encontraríamos aquí, pues con el hola mundo, tal como lo tenemos hecho, ¿no? Voy a hacer la pequeña corrección, ¿no? Que tenía que hacer. Vamos a pulsar control C para pararlo. Y vamos a volver a editar y voy a colocar, pues las comillas que estaban colocadas antes, ¿no? Para hacer este pequeño cambio, ¿no? Comilla de esta que está hacia la izquierda, comilla que está hacia la izquierda. Vuelvo a intentar lanzar. Y ahora sí, ¿no? Si nos plantea cuál sería la ruta para hacer todo lo demás. ¿Sí? Cambio la escena para que lo veáis. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que está lanzado. Aquí vemos las comillas puestas en su sitio, ¿no? Todas las comillas puestas y como veis, bueno, pues ya estaría más o menos todo montado. Entonces, bueno, hasta aquí este vídeo que tenemos puesto. Espero que os haya gustado y ya sabéis, nos podéis seguir escuchando en República Web. Nos podéis seguir visitando en cursosdedesarrollo.com. Y por supuesto, si os gustan estos vídeos y queréis, bueno, si tenéis dudas o cualquier cosa, lo podéis hacer dentro de la caja de los comentarios. O si queréis sugerirnos algún otro vídeo que pueda ser interesante, que podamos subir a este canal, estaremos encantados de recibir vuestras peticiones. Así que nada, nos vemos a la siguiente. Gracias. Gracias.